Hola, somos Farandia Ya sabes Paquín y Papá Mario Yo amo a todas las germas a Joanna El otro es Pa' Karen Pa' Karen, Pa' Joanna Pa' Prieta ya Pa' la gente de Faro Pa' quién, Pa' quién, Pa' quién Pa' quién va a ver el chilek Pa' ti busquiste pa' quién Pa' ti, que ha muy trabo ahí Y si, y si, y si, y si Otro, otro, otro Pa' ti, Pa' quién, Pa' quién, Pa' quién Pa' ti que te los buitrea Ni si, y si, y si Oye, y si te los buitrea Ay nos dijeron, si te los buitrea Yoela Está ganando Que la la misa Ya será un tri, Ok ¿quién which? isan de, tu viña te va a sacar la mierda A la firma Oye, tu viña te va a sacar la mierda No, 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 es tu cual Para pa' quién, pa' quién, Chile Para que eh, para mi cari Y tu chile perfante Oddena, quien, Chief Barra Para Jarraco, para Jarraco, para Kulki, para Barrio. Para Jarraco, para Kulki. Para su carma de Daniel, para Kulki, para todos los que no están viendo. Para toda la gente. ¡Ako, chat! ¡Vale! ¡No, gracias, boludo! ¡Ya, ya! ¡Pretá, votá, votá! ¡Ya, ya! ¡Eh, yeh! ¡Sí, que es país! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! Mario de Pati Te llamo Pati Pati, miren el pichulazo El chaco, el chaco El chaco, el chaco El chaco, el chaco El chaco, el chaco Saca, saca de nuevo Somos un video Ajate, ajate Vamos a caer Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, tú vas a subir el baño O vas a subir el baño Está ahí, me volto Es mi cama Mi cama Es mi cama A este pollo 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 A 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